...de Princesa Mira. Y ahora el segundo candidato paga a 11 cuando abre. Las compuertas sí están en carrera. La parte de afuera, Forest Musical West. Adelantera en los primeros 200 metros, despega dos cuerpos. Para el segundo lugar, adentro, adelanta Unagi a cuatro. Verba se coloca en el tercer lugar, dos cuerpos más atrás. Para la cuarta posición, luchan. Princesa Mira al centro, a la parte de adentro, Before the Million. Y en esa misma lucha está la parte de afuera, Mi Diosa del Mar. Unagi pasa por medio cuerpo, pero vuelve a la carga afuera. Forest Musical West, están parejas. Faltando 600 para el final. A dos cuerpos, Verba se acerca desde el tercero a cuatro. En el cuarto lugar, Princesa Mira. Están ahora a la entrada de la recta final. Y Forest Musical West sigue dominando con un cuerpo. Trata de acercarse afuera. Verba en el segundo, aquí en los 200 metros finales. Sigue sosteniendo Forest Musical West incluso. Se despega ahora cómodamente con no menos de cuatro cuerpos. Verba mantiene el segundo. Gana fácil por unos seis cuerpos. Forest Musical West, Verba al segundo. El tercero de Mi Diosa del Mar. El resto atrás con Riziguel Rubirret en el último lugar. Verba. 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 Gracias por ver el video.